¿Estás seguro de esto? Ella sabrá que estoy aquí. Seré vulnerable a ella. Podría salir espectacularmente mal. Yo te voy a cuidar. ¿Cómo digas, jefe? No pasa nada. Falsa alarma. Ella no. ¿Por qué luchas contra lo inevitable? La orden se acerca. La reformación es un nuevo comienzo. Ayúdame. Jefe. El auditorio revelará sus secretos. Los eternos caminarán por este mundo. Lucha contra esto. Eso no es bueno. Cero, tres, cuatro. ¿Qué estás haciendo? Zamba. ¿Dijiste? ¿Dijiste? ¡Quieramos un equipo! ¡Oh! 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 Creí que éramos un equipo. ¿Encargarte de eso? Dijiste que ibas a cuidarme. Ibas a borrarme. Y tú me detuviste. Nos pusiste a todos en peligro. ¡No! ¡Salvé a los dos! No gracias a ti. La reformación. Sí, sí, ya comenzó. ¿Y qué? Mira lo que tengo aquí. Programa de infiltración, ¿recuerdas? Rompiste el protocolo. ¿Pero qué te pasa? Intentaba ayudarte. Intentaba ayudarnos. Valió la pena el riesgo. No importa. Ahí está tu ascensor. Terminemos con esto. ¡Gracias!